¿Usted se ha preguntado quién es? Es una pregunta frecuente que nos hacemos a diario. Aunque parezca simple de contestar, requiere un conocimiento profundo de nosotros mismos. Los enneagramas son figuras geométricas de nueve puntas, sistemas o mapas de la personalidad que distinguen nueve patrones de carácter o estilo de personalidad, básicos. En simples palabras, es una herramienta de la psicología que busca conocer y entender de una forma clara y profunda nuestro tipo de personalidad y el de la gente que nos rodea. Es una especie de mapa de comportamiento humano. Se basa en nueve diferentes tipos de personalidad y nos revela cómo funciona la mente humana. Esta técnica nos permite ver y comprender por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos. El enneagrama nos da respuestas de carácter espiritual que el hombre se plantea desde que empezó a razonar. Permite el autoconocimiento, aluda al símbolo caracterizado por una circunferencia con nueve puntas de referencia. Sus orígenes parecen remontarse a más de dos mil años. Una técnica que nos permite conocernos a nosotros mismos. Enneagrama Vaya, quiero que me cuente, bueno, qué significa enneagrama, precisamente se lo puede repetir, y cómo llegó esto a su vida y qué significó para usted. Enneagrama, ennea significa nueve, grama es mapa, es como el mapita ese que ustedes vieron circular. De los nueve tipos de personalidades, lo que está, digamos, diferenciado cada persona. Esto no es una ciencia esotérica, es una ciencia exacta de la personalidad, que habla de que todos los seres humanos estamos dentro de estos nueve tipos. Depende de nuestra forma conductual, no es del día que nacimos ni del siglo del zodíaco, nada que ver, es de cómo tú eres. Bueno, fíjese que ya Platón, los antiguos filósofos griegos, diferenciaban en menos grupos, pero obviamente cada vez que esto se va especificando y se va haciendo un poco más riguroso, aparecen más tipos. En este caso, nueve es el máximo que hemos llegado, Platón lo inventó en unos cuatro básicos, y de hecho es lo que Buda llamaba como samkar, decía, nosotros somos víctimas de nuestras tendencias. Es bueno entenderlas para sacarle provecho o para vencer algunas. La anécdota como más que me llevó a mí a esta disciplina, fue que yo sentía que siempre con mi marido peleábamos por las mismas cosas, y como que no aprendíamos de eso. Un círculo vicioso. Era un círculo vicioso. Yo soy desordenado, él es ordenado. Cuando uno progresa y uno dice, cuando uno se enoja en la cabeza y dice, discutamos, pero discutamos por cosas diferentes, no por las mismas todas las veces. Eso me tenía chato. Ya, perfecto. Que ya siempre, porque él no me acepta si yo soy desordenada. Y él por su parte tiene que haber dicho, ¿hasta cuándo con el desorden me tiene loco? Entonces, yo dije, ok, me llegó este dato de que el eneagrama lograba entender no solamente nuestros propios defectos y nuestras propias virtudes, sino que entender al otro. Y logra hacer encajar donde tú pareces que no hay ningún tipo de filiación con alguien, logra saber cuál es tu polígono con el otro, decir dónde tiene que encajar. Es como el Tetris. Dicho de otra manera, también lo que busca es establecer tus deficiencias o tus defectos y corregirlo. Por supuesto. Por lo tanto, tú puedes ser número 5 y una vez que corregiste puedes terminar siendo un número 3. No, lo que pasa es que tu número de fondo es siempre el mismo. Lo que tú vas a descubrir es que a la persona que tú quieres, por ejemplo, yo estuviera casada con Salfati, Salfati es un número 1, que es una persona muy perfeccionista. Yo entiendo que él sufre cuando me dice, eres muy desordenada, no me cuidaste mi auto. Yo entiendo que él está sufriendo por eso. Entonces empiezo a ser más benevolente con él. Es como una forma de retribuir a él y de amigarse con la personalidad del otro. Entender la empatía del otro y ajustarse, digamos, en algo que tú no tienes, que por ejemplo, para mí son cosas, no me interesan, pero para el otro le implica un sufrimiento, le otorgó un poder a las cosas, entonces tú eres compasivo con él en esas áreas. Claro. Bueno, llegamos a este taller y... ¿Amplías tolerancia? Pero claro, tú al conocer... Ya le tincó, Juan. Tú al conocer un mapeo completo de ti y de tus seres queridos, tú lo que haces es saber sus puntos de él y entender que esa persona, que uno la catalogaba de maniático, de qué sé yo, de un montón de cosas, esa persona también sufre cuando se manifiesta de esa manera. Esa persona no sabe cómo salir de eso. Ah, perfecto. Es esclavo de sus características. Exacto. Perfecto, qué notable. Es que esa palabra es la que ocupa el diagrama. Toma, ve. ¿Y ahí qué le dijo a Salfati a nadie? Para que tú pases de ser un mendigo a un príncipe. ¡Mera! ¡Ah, excelente! Porque el eneagrama se divide en los placeres, que es la parte mala, y las virtudes, que son la parte buena. Cada número... No hay números buenos o números malos. Todos tienen pro y contra. De hecho, podríamos ir... Por favor, a un revés, eso es los tres. Y si usted considera que alguno de los tres que va a leer está metido dentro... Ah, todo esto. ¿Cómo se determina qué número eres tú? O sea, el experto te mira y te escucha y te dice... Ah, tú eres un clásico número tres. No, no, no. No, ¿cómo se hace? Tú vas al taller de eneagrama y escuchas mucho rato una charla como general. Y luego tú dices, yo soy un seis. De lo que te hace sentido. Ah, porque yo soy seis, por ejemplo. Él es un siete. Y empezás a reconocer a tus hermanos, a tus señoras, a tus amigos, a tus hijos. Te explican cómo es un niño seis. Puede haber corrección puede decir que alguien, como parte de su defecto, diga, chuta, yo soy un cuacho porque yo soy súper capo y emprendedor. Y al final era un seis que era súper fantasioso y más o menos, y durmió los laurels. Bueno, hay gente que se pierde pensando que es un número y termina con otro. Tenemos una gráfica con los números como para que vayamos avanzando. Y para que ustedes, y vamos leyéndolo uno por uno, por favor. Este es, yo lo tengo en la casa. El informador. El reformador. El reformador que estoy leyendo. El reformador. Es el tipo racional. Ahí está, ahora sí. O la mujer racional, idealista, de sólidos principios, determinado, controlado y perfeccionista. Estas personas son los que son el ordenado, el que todo le sale bien, el que piensa que todo el resto hace las cosas mal. Que solo él las hace bien. Pero esto es como un contador de vocación, por así decirlo. Claro. Un bibliotecario. Es el que en las organizaciones, o en los trabajos, o en la casa, es el que dice, ya, yo voy a ver a dónde va a ir a veranear porque yo voy a conseguir el mejor precio, yo sé dónde es mejor, yo me voy a preocupar de que el auto esté... El que dice, vamos a hacer un asado, ya, yo después cobro la cuota porque yo mejor voy a comprar la carne, y dónde, y qué parte, y qué corte, y todo lo demás. Se manejan bien con las platas, son... Pero eso me huele a productor de televisión. No, pero esos son brujos. No. Sí, también. Y desde el punto de vista... Esos no son reformadores, son oyudos, no más. Sí. Y son súper éticos, además. Ah, súper... Son correctos. Son principios inquebrantables. Bueno, entonces no es un problema. Hoy es alfario, hagamos un chanchudo, cobremosle cinco lucas cada uno, y con la... A los Javier Urrutia. Y... A los viejos, que es incorruptible. 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 Un número uno, bueno, Javier... Digámoslo. Javier es un número uno. Ahí tenemos un ejemplo de personas que son así como bien perfeccionistas, bien detallistas, ese es el número uno. Perfecto. Número dos. Excelente, número dos. Oiga, usted vaya haciendo la cosa porque después vamos viendo los pruebas y los contras. Es que la estamos... El ayudador. El ayudador. Este es un personaje bien especial. Los bandejeros, dice usted, porque como en la niña al lado... Los bandejeros. No. Como la Mayra con Juan José hacia Eduardo Fuentes. Claro. Claro, claro, cuando nos trató de bandejero, el patrón. No, pero yo estoy muy lejos de hacer este número porque... Yo les voy a explicar por qué. El tipo... Perdón, ¿hay número opuesto antes de que siga? Sí. O sea, un dos no se lleva con un nueve, por ejemplo. Sí. Hay afinidades y hay como... ¿Qué haces? Son nueve números. Así, un seco número uno. Tú tienes la tu base, tu color, tu riquiza, no hay afinidad. Esta persona es generosa, es democrativa, es complaciente, es posesivo, pero es de los que te dice, Salfa, te voy a cambiar de casa este fin de semana, yo te ayudo. Yo te ayudo. Te presto mi camioneta, te ayudo, te llevo... De hecho, no te llevé nada a esta mesa, a mí me sobra uno, déjala acá nomás y yo te regalo la mía. Claro, y nos vamos a levantar a las nueve, ¿ah? Te voy a hacer un hombre esto, Salfa. Y tempranito, por favor. Ya, ese no soy... Y te ha espaleteado, oye, Salfa, y te dice... Es muy temprano para mí. Y no te preocupes porque voy a llevar unos sanguchitos para que no pasemos hambre, qué sé yo. Pero... Son como los Arias, un poco. Pero... Ya, a ver. Siempre es a cambio de algo. ¡Ay! Pero no cobrando el tiro, es cobrar el tiro. ¡Panchita, iglesia! Exacto. Y te manipulan, te manipulan con los favores, porque son gente muy servicial, muy buena onda, pero después... Los tienen fichados, tienen fichados. Es cierto. Oye, ¿sabés qué? Hoy día voy a hacer un cumpleaños para mi hijo y no tengo casa. Me puede presentar tu casa, pero ¿cómo mi casa? ¿Qué? La casa a la que yo te ayudé a mudarte. ¡Claro! ¿Qué no me vas a decir que no? ¡Exacto! ¡Exacto! Perdón. Por la hora. Ese podría ser una caricaturización del número dos. Oye, está pasando una cosa muy bien. ¡Estoy casado! ¡Una, dos! ¡Ah! Pero vamos a ver cuál es usted, vamos a ver qué pasa ahí. Yo creo que mi tío es cuatro. Vamos, es que de esta forma tú vas identificando tu número. Con estos ejemplos que estamos dando y la gráfica, a grosso modo, tú te vas viendo... Ya hablamos del reformador, el tipo... Este es muy entretenido. ¡Felipe! Felipe, 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 Felipe. El número tres es el éxito. Perdón, perdón, pero yo veo un tipo que está como con una careta, como que es capaz de disfrazarse con tal de triunfar. ¿O me equivoco? No, no, no dice... ¡Exactamente! ¡Ay, mira! No dice tostado, así que no es Felipe. El número tres es pragmático, orientado al éxito. Son esas personas que son capaces de hacer cualquier cosa por trepar en una organización. Yo lo decía por las mujeres que están ahí. Adaptable, sobresaliente, ambicioso. Perfecto. Para darles alguna indicación, por ejemplo, de alguien que es número tres, reconocido por la ciencia del eneagrama, el presidente Piñera es número tres. Ah, perfecto. A ver, déjeme ver, de verdad. Haría cualquier cosa. Tipo pragmático, lo es, como negarlo. Claro que yo no soy tres, ¿no? Orientado al éxito, adaptable también, de hecho, Colo Colo, Católica, ahí, adaptabilísimo. Claro. Sobresaliente, sí, cómo no llamar la atención. Y ambicioso, duda cabe. Ahí estamos frente al... Quiero escuchar los defectos del número tres, para saber de qué nos queremos cuidar. Pero también los hay. En esa parte también los hay. Son personas que, en el fondo, tienen el éxito como una mira primordial. ¿Pueden pasar a llevar a alguien con tal de llegar a la meta? A un país completo. No, ya, pues. Escúchame, hay países que son... Los países también tienen un número. Uy, ¿qué somos los dos de Chile? Hay países que son número tres. Por ejemplo, Estados Unidos es un país tres. Sí, claramente, hay una formación. Bueno, el karma funciona y es un karma. Yo soy americano. ¿Cuánto es Chile? Un país tres. Seguro que somos cuatro. ¿Y vosotros? Chile es un país cuatro. ¿Viste? Ya, vamos a llegar para allá. Chile es un país cuatro. Porque el tres y el cuatro. Aquí vamos, mi amigo Juan José Gurruchaga es un cuatro. A ver, el cuatro. Soy como nuestro país. Era un chileno de tomo y loco. Individualista. Pero está mal puesto ese nombre porque yo te pondría que es el artista. ¿El artista? El sensible. Es un tipo o una mujer sensible, reservado, expresivo, dramático, ensimismado y temperamental. Es verdad. Grandes artistas de nuestra historia han sido número cuatro, dicho por el enagrama. Pablo Neruda, Violeta Parra, Gabriela Mistral, los grandes actores, escritores. Cuenten lo que hacen, esos que ponen la música más dramática así cuando están sufriendo. Esos que cuando tienen una pena se encierran la pieza. Les gusta vivirla. Les gusta vivirla. Como decía Janet, el corazón de poeta. Claro. Esa. Esa. ¿Qué guay? ¿Aljona? Sí, guay. Sí, guay. Claro, yo se sumerge en la tristeza. No tiene ni idea, guay. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Esto lo escuchaba en el pueblo y... ¿Pueden haber mezclas de números? Chocolo. No te diría yo. Uno tiene un telón de fondo. Por ejemplo, el S4 puede tener algunas... Porque vieron el mapita del enagrama donde hay como unas flechas que unen cada número. Por la influencia de con quien se rodea. Tú puedes tener la influencia de un 6 o de un... Ahí aparece en el mapa, no sé si en algún minuto lo vamos a volver a ver, pero tu número de fondo es uno solo. ¿En serio? ¿Ya? No, yo me vacuné contra mi influencia. Es el 4. ¿El 5 qué es? Es un misterio en sí mismo y es un privilegio encontrar a alguien número 5 porque son muy escasos. Porque además no se muestran. Son personas súper encerradas en sí mismas. Ay, pero yo me encuentro que yo soy como eso. Sí, tú también. El 5. Yo tengo la duda contigo. Yo creo que soy eso. Pero el 5 es cerebral, es penetrante. Ese soy... Soy penetrante, ¿sí? Si no, ahí. Yo soy 5. Cállate un poco. Ya. Es innovador, es reservado y es aislado. El número 5 lo que pasa es que una persona de súper pocas palabras, son de esas personas que tú los invitas y a un asado y están sentaditos y no conversan con mucha gente. Que para ellos el saber es lo más importante, los libros, son su mejor apoyo. De hecho, si usted lo viera, si usted me invita hacia alguna de una casa, yo soy la persona que está sentada solo en un rincón, viendo qué libros tiene, me saco uno y luego yo no... Pero con... Pero no, yo no soy sociópata, pero claramente soy tiendo a la introversión y a la soledad. Claro, bueno, el número 5 es así. Yo soy algo así también. Los alfes más son los que grifos de leícitas. Son bien sabios. Los investigadores, los científicos, son número 5, por ejemplo. Ok. Asperger. Pero lo bueno... Más bien solitos, ¿ah? Más bien solitos. Asperger. Son personas bien solitas. Es difícil encontrarlos. Hasta ahora, hasta los que vamos, no soy ninguno del 1 al 4, del 5 puede ser. Pero una pregunta, Felipe, este todavía no se identifica con ninguno. Yo diría que el 5. ¿Ese 5? Es un tipo antisocial, ese tipo, está ahí en la biblioteca. No, mentira. Es un tipo llamativo, bueno para el baile. Nuestra directora dice que es mentira. No, no, es un tipo antisocial. No, mentira, mentira. Lo que pasa es que... Cuando estamos en la fiesta, llega generosamente Felipe, invita vino, saca puro y empieza a repartir como si hubiera acabado de tener una guagua. Es un tipo muy social y generoso. Pero cuando está en un entorno, un entorno más... ¿Festivo eso? Más conocido, pero en términos generales yo soy un poco así. Mira. Bueno, vamos al 6. Pero todavía no está dicho todo. Vamos a ver si encontramos uno mal y que lo defino mejor. Faltan como 3 o 4 números para que Felipe se encuentre. 6. Es leal. Es leal. Este es un número muy masivo. La mayoría de las personas, si se pudiera identificar con un número, el 6 es bastante común. ¿Leal? Es un tipo, una persona, una mujer comprometida, orientada a la seguridad, encantador, responsable, nervioso y desconfiado. Esta es la principal característica del 6. Es un ser humano típico. Está lejos del parlamento. Para ser 6 tienes que tener todas esas características o la mayoría de esas características. A ti te pasan un mapeo como... Esto es muy chiquitito. A ti te pasan un mapeo como con 100 características y tú deberías coincidir como en un 80%. Ok. Estas son muy poquitas, el número 6 y todos los números son más complejos. Pero son las bases, ¿no? Son como las más típicas. Habla del principio de la gente que debe tener como 70 por todos los números, así que debe... ¡Ay, no me conozco! Claro, hay algunos que son más confusos y que cuesta encontrarlos. Y hay otros, por ejemplo, como cuando yo fui con mi marido, que el número 1, él tenía de las 100 características, las tenía todas. ¿Todas? O sea, no había conocido. Era un número 2 irreductible. De hecho, cuando nos... ¿Y usted qué era? Yo soy 6. ¿Usted es 6? El número que estaba... Yo diría que también soy 6, pero de encantador no tengo nada y desconfiado. Yo tampoco, pero sí soy nervioso, soy comprometido, estoy orientado a la seguridad. Yo me he encontrado en regiones con mujeres que me han entregado todo su... ¿Su ahorro? Todo su ahorro por una noche con Felipe. Pasando y pasando. Hoy en día le da lo mismo, ¿eh? Trae ese 6. Vamos al 7. Este número creo yo que es Salfate. Él lo niega, pero yo creo que Salfate es un 7. Es el entusiasta. Es el tipo activo, divertido, espontáneo, versátil, ambicioso y disperso. Claro que tenéis características del 5 y del 7. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Mira, iba a ser una mezcla, quizá indebida, pero lo voy a decir. Yo soy virgo. Y yo soy más virgo que casi todas las cosas. Pero además soy virgo y mono. Mi parte mono trae el número 7 a colación. Porque yo debería ser una persona muy reservada, completamente, que lo soy. Solo amigo de la lectura y nada más. Que él no soy. Pero tengo ese otro compensador que para mí fue... Gracias que haya tenido ese balance. Porque puedo lesear, puedo pararme, ¿verdad? Arriba la mesa y todo. Que realmente los virgo no te hacen eso. Es como... Sí. Así como, oye, que raro, que raro. Pero puedo hacer eso y después puedo volver a mí. Mira, el 7 para que tú... Usted es una espalda plateada. El 7 es de los que están en la fiesta y que dicen... Y que el amigo le dice, Juanjo le dice, muchas alfa, mañana tenemos programa. Filo, mañana vemos. Es un 7. Es un 7. El que le da lo mismo, por ejemplo, oye, hay que juntar plaga porque puede venir la cesantía. Que vemos todo, como los argentinos. En el camino se arregla la carga. Yo le diría que soy 5 y 7. El 7 no se toma nada en serio. Como lo de Radio General. ¡Qué SIDA! ¡Qué SIDA! En la ciencia de la grama, el 7 se ha reconocido con personajes como Quique Morandé, por ejemplo. Es 7. ¿Gozador? Gozador. Claro. Él es un 7 de Tomo y Lom. Sí. Vamos al 8, que es... Complicado. Oye, el número, mientras más, no es nada. No, 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 no. No es ninguno. Está más que otro. El desafiador. Es la ubicación. ¿Qué es esto? Es súper complicado encontrarse con un 8. Es súper complicado. Es de las personas... Voy a partir por el ejemplo para que se vayan ubicando. Eduardo Fuente no ha aparecido entre medio de estos números por ahí. No ha aparecido todavía. Ya va a aparecer. ¿Me vamos a ser el desafiador? No, no, no. Eduardo no es este. Te voy a poner al tiro un nombre para que tú sepáis de quién estamos hablando. Ministro del Interior. Patricia Maldonado y Raquel Argandoña son 8. ¡Oh! Son personas que te lo dicen pam, pam, vino, vino. ¡Qué bueno que hay poco entonces! Dominantes. Que son dominantes, que son avasalladores. Son muy... O sea, se jactan de ser como frontales, como sinceros, pero pasan a llevar a la gente en su forma de ser. Ah, también. Que para mucha gente es súper positivo. Hay gente que valora eso. No, es súper franca y me lo dijo a la cara. A mí me gusta eso. Hay otros que se sienten como atacados con ese tipo de personalidad. Todos conocemos 8. Esos que llegan y a rompe y raja. Pero son los españoles son 8, por así decirlo. Los españoles. Y los italianos también. Los españoles son 8. ¿Ve? Y los italianos también. Hola, ¿cómo estás, Mayda? Uy, que te queda bonito el peinado. No puedo decir lo mismo a tu chaleco, que te queda pésimo. Oye, vamos. Claro. Es como 8. Y el 9. Y el 9, el 9. El 9. Vamos. Vamos, una pausa. Ah, el 9. Nos vemos. Vamos y volvemos. Con Mañaneros. Ok, estamos revisando el enneagrama. ¿Qué es esto, ni más ni menos? Que un mapa psicológico, porque estamos hablando de una ciencia que recoge todo lo que el descubrimiento, todo lo que tiene que ver con entender cómo funciona la psique humana, ha dividido en 9 arquetipos de formas de carácter a las personas. Y pues bien, tenemos pendiente aún el número 9. Pero antes, una vez más, una nota introductoria para que entiendan qué nos convoca hoy día como temática. ¿Usted se ha preguntado quién es? Es una pregunta frecuente que nos hacemos a diario. Aunque parezca simple de contestar, requiere un conocimiento profundo de nosotros mismos. Los enneagramas son figuras geométricas de 9 puntas, sistemas o mapas de la personalidad que distinguen 9 patrones de carácter o estilo de personalidad básicos. En simples palabras, es una herramienta de la psicología que busca conocer y entender de una forma clara y profunda nuestro tipo de personalidad y el de la gente que nos rodea. Es una especie de mapa de comportamiento humano. Se basa en 9 diferentes tipos de personalidad y nos revela cómo funciona la mente humana. Esta técnica nos permite ver y comprender por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos. El enneagrama nos da respuestas de carácter espiritual que el hombre se plantea desde que empezó a razonar. Permite el autoconocimiento. Aluda al símbolo caracterizado por una circunferencia, con 9 puntas de referencia. Sus orígenes parecen remontarse a más de 2.000 años. Una técnica que nos permite conocernos a nosotros mismos. Y estamos de regreso con Mañaneros Eduardo Yacito. Buenos días. Hola, ¿cómo les va, chiquillos? ¿Qué qué es? Hola, ¿cómo estás? Vengo de día a día. ¿Cómo estás? Cuello bote, cuello bote, cuello bote. No, el cuello bote, porque obviamente se ve la noche a la tarde que hace que no son de la 1. Felicito, va. No es tiempo afectada, sí, esas cosas. Hoy estábamos hablando del enneagrama, ¿no? Y nos quedaba un número. Antes de ir a la pausa, nos quedaba un número que es el número 9. A lo mejor es el número que el mundo está esperando porque no se se han quedado identificado. Yo soy el 6, yo con el 6. No, yo creo que tú no eres 9. Bueno, no sé, era leal. Vamos con el número 9, la última gráfica de esta mañana. El pacificador. Eso y yo. Acá no hay ninguno. Yo soy ese. Salfate, el único. Es un tipo indolente, modesto, receptivo, tranquilizador, agradable y satisfecho. Satisfecho a qué se refiere. ¿Qué te parece a usted, Eduardo, en esa nube? Esa persona. En el nube de Gloria. En esa nube donde salen la oficina, así son. Ya, pero eso me parece, se ha habido con Leone también. No, no, no. Esa persona que si hay un conflicto y hay ustedes tres que quieren ir de vacaciones a una parte y nosotros tres queremos ir a otra, el 9 entra y dice, a ver chiquillos, ya, tratemos de llegar a un acuerdo, ya, vamos este año allá y después bañamos acá. Ahí está. Esa definición indolente. Claro, indolente más bien es como decir que es como cool. O sea que no es que no le entran las balas, sino que se mantiene recio ante lo amarejado. A eso se refiere otro mundo. Ah, yo pensé que sabe contar hasta 10, hasta 100. Por supuesto. Esa persona que no se exaspera y que además no trata de ponerse un bien por encima de los demás. Eduardo fue. Vamos a comer a tal restaurante. Tú, Juanjo, ¿qué querís? No, me da lo mismo donde ustedes quieran. 99, ahora, ¿qué lado querís? El mismo que tú. Claro. Ese es un 9. Ese es un 9. Eso que puede ser súper positivo, a la larga termina siendo una suerte de bendición, porque finalmente no sabes con quién está. No, le preguntan todo. Esa definición está con brillo. Cosa mía. La gente no sabe con quién está, pero no sabe si le gusta o no le gusta, si está ahí por gusto o porque de verdad no está ahí. Es un diplomático. ¿Y hoy día está por gusto o no está por gusto? Lógico. Tipo sin carácter. Claro, como dijo Salfari, son personas especiales para el cuerpo diplomático. Son personas que se manejan muy bien, que tienen gran control de sus emociones. Juan 9 le faltan a ciertos ministros. Muy ponderados. Hoy día por los tribunales. Ese no es... Ya, pero hagámosla cortita. Tú qué... Es el menos bien. De los niños, de los que aprendieron hoy día, ¿qué números son? Seis. Sí. Cuatro. Ah, ya están diciendo por decir. A mí no puedo. Ah, es cinco. Se está diciendo por decir un nueve. Yo digo seis. Cinco y él dice cuatro. ¿Qué onda? Seis, cinco, cuatro. Tú tres. No, yo soy seis. Oye, la gente pregunta a través de las redes sociales, ¿cómo con los números se puede identificar una personalidad? Entiendo que hay un recuadro, una gráfica que parece una estrellita. No sé, son tantas personas que presentan. Que son como estrellas, ¿cierto? Que marcan como... La única forma de relacionarte es leer las explicaciones o las definiciones de cada número. Pero la pregunta, Maida, es como... Yo sé que esto, que es muy en serio, que uno podría, obviamente tiene que ir con un experto y hacer casi un taller terapia, entre comillas, con la persona. Pero si uno quisiera hacer un approach rápido con dos personas que en este momento empareja por muchos años que han tenido sus problemillas, su alto y bajo, ¿cómo podría hacer un ejercicio dinámico a partir de la gráfica que tenemos ahí? ¿Cómo? Más o menos identificando, ya, yo soy tres, tú eres nueve, ¿cómo podrían más o menos limar a Pérez? Mira, por ejemplo, si tú... Vas a ver, Pérez. Voy a tomar el ejemplo del tres, que es el triunfador, el que le gusta el éxito. Perfecto. Es el ejemplo del presidente Sebastián Piñera. Por ejemplo. Él, si tú te fijas, está unido con el nueve y unido con el seis. Exacto, sí. ¿Qué significa que un tres... Que se afine a ellos o es contrario a ellos? No, no habla de tus afinidades, sino que de tu propia personalidad. Significa que el tres tiene a la nueve y a la seis. O sea, puede... Pero yo soy el seis, yo, no, no, es que yo sea, yo me siento identificada con el seis. Yo te veo de otra manera, yo te veo con otro número, pero yo no te conozco tan profundamente para poder hacer eso. ¿Con qué número? Yo pensaba el número dos, el ayudador, pensé que tú eras. Ahora está. El número dos. El dos. Es que no vi la... No, vi la... Bueno, es lo mismo. Ponte tú que tú seas el dos. Ya. Tú tenís, siendo dos, un ala ocho, que es esta persona con mucho carácter y que es muy frontal. Como una Raquel Argancia. Ala dos. Ala. Ala ocho. Ala. Y también tienes un ala cuatro, que es el artista. A ver, vamos a retomar un cosito, Mayra. Por ejemplo, usted que ya vio las nueve formas de carácter o personalidad, usted ya logró identificarse. Vamos a tomar, seguir con el ejemplo que estaba haciendo Mayra. Hagamos un resumen, está el reformador o el perfeccionista. El ordenadito, el tipo, incorruptible, de mucho carácter. Sí. El ayudador, el número dos, es el personal. El paleta, que siempre te prestó la mano, pero después te las cobra. El servicial. Ok. Después te pasa la otra. El triunfador. Es el que busca el éxito, a toda costa. Es el presidente Piñera. El individualista, el número cuatro. ¿Quién es como el artista? El artista. El que, no, 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 es individualista. Entregado su sensibilidad. Le gusta estar solo, sufrir. Corazón de poeta. Es el corazón de poeta. El investigador. El que dice Salfate Ser. Gente retraída, más introspectiva, más amigo de las lecturas, que de las grandes multitudes. Los científicos son cinco. El leal, el número seis. Que es el número que mayor se encuentra en la población. Sí. Que es una persona... Principalmente desconfiada. Esa es como la principal característica del seis. Que busca la seguridad, pero además es muy desconfiado. Entiende la vida como un desafío cargado de problemas. Te voy a dar un ejemplo. Yo en los semáforos cuento los cheques. A ver si me han robado alguno. ¡Oh! Toma. Eso son los semáforos. Sí. Cuento los cheques. A ver si... Reviso mi billetera. ¡Déjate con el cheque! ¡Déjate con el cheque! ¡Déjate con el cheque! Es así como... ¡Uy, ya es tarde! ¡Vámonos con ya tenemos pruebas! ¡Eh! ¡No! ¡Pasamos de largo! ¡Vamos de aquí a la prueba! ¡Qué entusiasta! El entusiasta es un poco un niño chico toda la vida. Es el cabro chico, el Peter Pan. ¡Salfate! El que nunca quiere crecer y nada que lo toma muy en serio. Ejemplo que dimos... Yo digo que soy y si ese, pero bueno. Ejemplo que dimos farandulero, Kike Morandé. Es un 7. De hecho, el 7 está conectado con el 5. Sí, claro. Yo creo que tú harías un 5 con a la 7. Y está conectado con un... Y con un desafiador, mierda. Y, perdón, ¿y el desafiador qué era? El 8, sí, tú también tenés de 8. ¡Patty Maldonado! El 8, Patricia Maldonado, Raquel Argandoña. Esas que son, aquí te las traigo, Peter. Espera, deja... Y si te gusta, bueno. Ay, no, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Hola. Ya bueno. No me salen los ojos. Son esas personas que dicen las verdades, le llegue a quien le llegue, le duela a quien le duela. Son el contra del 9, del que es el embajador, el diplomático. El 8 es como, oye, la aburrearon y lo pasé mal en esta fiesta. No sé, esa cosa como bien visceral. Por cierto. ¡Pero ser dueña al final y no me deja! Pero tengo una pregunta, ¿uno puede ser dos a la vez? No, tiene uno que es preponderante, pero sin embargo, como puede ver acá, tiene tendencia. Y el número nueve para terminar, el pacificador, el que siempre está conciliando, chiquillos no peleemos, hagamos lo que ustedes quieran, eso. Ahora, aquí viene el cuento. La pregunta era, ¿qué pasa si un cinco está involucrado con un ocho, por ejemplo? Esa es su pareja. A nivel pareja. Sí. ¿Cómo lima las perezas finalmente? Claro, deberíamos dedicarle, como a lo mejor, otra mañana a hablar un poco de las afinidades, porque eso yo no lo conozco en forma muy profunda. Le deberíamos traer un profe para acá. Sí, hay muy buenas profesoras, puede ser la que me enseñó. Se hizo, que venga. Que venga, Sultana. Y que nos diga quiénes somos. Y todos podríamos venir con el cuestionario ya completado y que sepamos quién es. No es que existan buenas o malas combinaciones. Yo me puedo enamorar de un cinco, por ejemplo, pero me enseñan a tratarte. A tratar al cinco. Claro. A partir de tus características. Esto que tú tienes, ámalo, yo te voy a enseñar. Pero me parece que es un regalo del cielo eso. Es muy bueno. No es como no te acerques a un cinco. Silencio, por favor.